Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre la cacería en Lituania, es decir, si se puede, no se puede, existe, no existe, y fue la petición, o es por petición de uno de mis suscriptores, o bueno, una de mis suscriptoras, que es Gaby. No sé de dónde seas exactamente, pero muchas gracias por tu petición y por tu paciencia. Ya saben que me tardo, pues, en grabar videos, digamos así, aparte, pues, este año empecé con malas noticias en cuanto a la tecnología, digamos así, y se me perdieron algunos videos ya grabados, y aparte, pues, las anotaciones de sus peticiones, así que, sí, en algún momento, este año, el año pasado, me dejaron su petición de algún video, por favor, vuelvanme a dejar debajo de este video, porque es muy probable que, pues, se me perdió, pero bueno, la petición de Gaby no se perdió, ella quería saber sobre la cacería en Lituania, me dejó ese comentario, esa petición en el video de donde yo les hablo sobre los mamíferos de los bosques lituanos, así que, bueno, si les gustaría escuchar sobre la cacería en Lituania, pues, quédense a ver este video. Y bueno, antes de, pues, platicarles un poquito, obviamente yo me puse a investigar, digamos que sobre el tema, porque, bueno, yo como lituana solamente sabía que sí se podía casar en Lituania y hasta ahí. Sinceramente, o sea, solo suponía que, pues, había reglas o leyes, digamos así, que regulan, digamos, esta cuestión, pero las que nada más, o sea, como muy cosas muy en general, así que me puse a investigar un poquito, a leer, y hay muchas, muchísimas cosas más que se pueden hablar, o sea, o decir en cuanto al tema, pero bueno, quiero hacerles como un pequeño resumen de tal vez de lo que yo considero lo más importante, por así decirlo, y también este, hablando de la petición de Gaby, ella me pidió hablarles sobre, también sobre las armas, aunque las armas sí tienen mucho que ver con la cacería, pero quiero dejar ese tema como para, para otro video, porque bueno, las armas no solamente se usan, digamos que para cazar animales, y también, bueno, si ustedes, pues, están en contra de la cacería, de los animales, bueno, ahora sí que yo no puedo hacer nada, pues, son las leyes que existen en mi país, yo nunca he sido de esas personas que, pues, que han soñado o quieren cazar animales, así que bueno, simplemente les traigo este video, este tema, no, no porque yo esté a favor, digamos así, simplemente porque, pues, es algo que sí existe en mi país, y es petición también de, de uno de ustedes, de mis suscriptores. Entonces, como les acabo de decir, en Lituania si se puede cazar, y existen normas, reglas, leyes, bueno, técnicamente son normas, digamos así, pero también hay leyes que, pues, que regulan esa cuestión, digamos que la, de la cacería, ahí se habla sobre las, o sea, qué tipo de animales se pueden cazar, también los métodos, las condiciones, las herramientas que se pueden usar, porque no solamente son armas que, bueno, con las que se disparan, digamos así, no solamente ese tipo de armas se usan para cazar, sino otro tipo de armas, también este, como digo, este método, o sea, yo no sabía que había como diferentes formas de cazar, digamos así, en línea, en círculo, o algo así, digamos así. Entonces, todo esto, digamos, que se habla en esas normas, las que, las que, obviamente, una persona que, que quiere cazar, tiene que conocer. Luego, otra cosa que también está, pues, en esas normas, por así decirlo, existe como una división, digamos que, de la, de los animales, hay como dos grupos en los que se divide la fauna, existe la fauna de caza mayor, que serían los osos, bisontes, ciervos, lobos, linces, etcétera, etcétera, y la fauna de caza menor, que serían, por ejemplo, los mapaches, los zorros, nutrias, martas, liebres, también las aves, como el cuervo, por ejemplo, ¿no?, o este, faisán, codorniz, etcétera, porque hay quienes, hay gente que, pues, les gusta tal vez cazar aves y no tanto animales que, digamos, que caminan en cuatro patas, no sé, como los reyes, creo que de, de este, de Reino Unido, ¿no?, como que luego salen en documentales, ¿no?, cazando aves, digamos así. Entonces, en Lituania también se cazan y, pues, forman parte de la fauna menor. Luego, otra cosa que se tiene que tomar o se toma en cuenta, digamos, así, para poder cazar es la densidad de la población, o sea, de X animal, por ejemplo, de zorro, o de liebre, o de jabalí, etcétera, la distribución geográfica y la tasa de reproducción. Así que, no, no porque simplemente tú quieras cazar, yo que sé, zorros, los vas a poder cazar tal vez ese año o en ese momento. Si por X o Y razón no se puede, pues, va a estar prohibido, digamos, que cazar en ese momento, ese año, esos animales, porque a lo mejor hay muy pocos, digamos así, ¿no?, en cuanto a, o no se producen tan, reproducen tan rápido, por así decirlo. También se toman en cuenta animales enfermos, porque luego de repente se dan como, pues, enfermedades, infecciones, digamos así, y para, pues, básicamente regular esa cuestión para que no se siga propagando, que no se pasa a los animales domésticos o incluso a los humanos, pues, también en ese tipo de situaciones, digamos, que ya se toman otras como medidas adicionales y se permite la caza, obviamente, en ese caso, simplemente para, básicamente, matar a los animales, no para que lo mates y te lo comas, digamos así. Yo recuerdo hace años ya pasó esto de, no sé si fue fiebre porcino o cómo se llamaba la cosa, pero sé que estuvieron matando a los jabalíes, por ejemplo, y obviamente no fue como por gusto, por así decirlo, sino por la necesidad para que no siguiera propagando, digamos, que la enfermedad y no se hiciera como un problema mayor, por así decirlo. Y luego, entonces, ¿cómo es que uno puede convertirse en un cazador, por así decirlo? Una de las cosas que se tienen que hacer es el examen una vez al año, o decía ahí donde yo leí en esa ley que al menos una vez al año, así que yo supongo que dependiendo de, pues, de alguna situación se puede hacer el examen incluso más de una vez al año, a lo mejor sí pasa algún accidente o algo porque sí ha pasado de repente que matan a otro cazador pensando que es un animal y a lo mejor en un caso así, igual y si se hace el examen de nuevo, obviamente yo desconozco, o sea, qué tipo de examen, o sea, cómo se hace, qué preguntas tal vez se hacen o tal vez algo práctico también, la verdad es que desconozco. Y también existe como una comisión que después de ese examen, pues, a la persona le emite como un... Allá se llama billetes, o sea, boleto de cazador, y pues tiene un costo fijo, digamos así, estatal, una tasa fija estatal que se tiene que pagar, no es como de a gratis, y pues en ese boleto, pues, vienen los datos de la persona, obviamente, nombre, apellido, fecha de nacimiento, este, donde vive, digamos así, su dirección, y aparte, como en Lituania, no sé, en otros países, pienso que es igual, existen como, pues, clubs, digamos así, de casa, por así decirlo, y se forman también, o se deben de formar al menos, este, como comisiones, digamos así, y esas comisiones, cada tres años, también tienen que hacer, organizar su propia inspección de conocimientos de los cazadores, así que, pues, parece que sí está bastante estricto, bastante regulado, digamos así, esto, o sea, tanto por el examen anual, digamos así, como estatal, por así decirlo, ¿no?, como, por ese, como examen, o inspección, como le llaman, de los conocimientos de caza, que se hace cada tres años, como más, tal vez, más pequeño, digamos así, o en grupos más pequeños, por así decirlo, y, por último, creo que lo que sí es importante es cuándo se puede cazar en Lituania, puede ser diferente esa cuestión también en otros países, incluso en los países vecinos, en Lituania sí existen fechas, digamos así, cuándo, de cuándo hasta cuándo se pueden cazar animales, y es a partir del 15 de octubre hasta el 31 de enero, pero hay animales, igual les ponga en la pantalla uno que otro ejemplo, digamos así, de los animales que se pueden cazar del 15 de octubre hasta el 31 de enero, y otros animales que se pueden cazar desde el 15 de octubre hasta el 31 de marzo, es decir, dos meses más, así que, porque sí hay algunos, este, animales que se pueden cazar por más tiempo, y pues, la verdad es que no sé cómo se hace, este, cuándo, porque en Lituania, luego de repente pasa que, por ejemplo, los animales como los lobos, de repente salen de los bosques y atacan a, pues, a las ovejas o las vacas, por ejemplo, y ya no es la temporada de la caza, por ejemplo, no es en enero, por así decirlo, ¿no? No sé cómo se haga en ese caso, si se permite como un, valga la redundancia, un permiso aparte, por así decirlo, si aumenta el número de ese tipo de casos, por ejemplo, en junio o en septiembre, por ejemplo, antes de la, pues, de la temporada de cacería, digamos así, no sabría decírselo, pero, pues, por lógico, pensaría que sí, porque uno no puede salir de su casa con un arma, digamos así, a dispararle a los animales, al animal que sea, digamos así, en el momento que sea, aunque, pues, esté matando básicamente a tu ganado, por así decirlo, en las noches, o puede ser también perros, por ejemplo, que maten o gatos, depende, ¿verdad? Entonces, no sabría decirles en cuanto a esto, y aparte, pues, en Lituania no es tan fácil, no es que sea muy difícil, pero no es tan fácil conseguir armas como en Estados Unidos, por si se preguntaban, digamos así, no se venden como dulces, digamos así, así que no sabría decirles cómo se hacen casos así, este, como que afectan a la población, digamos así, supongo en los casos que les mencioné cuando los animales se enferman, a lo mejor sí hacen una excepción de que, bueno, es abril y tenemos ese problema y hay que cazarlos, obviamente, pero cuando se trata de que salen del bosque y atacan al ganado, no sabría decírselos, si a la hora de editar este video, pues, encuentro esta información, pues, se la pongo en la pantalla, pero, pues, básicamente, esta información yo creo que es lo más básico, lo más esencial en cuanto a la cacería en Lituania. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito, más o menos conciso, como yo acabo de decirles, con los puntos, yo creo que esenciales para mi gusto o en mi opinión. Obviamente, si ustedes se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios y, bueno, si tengo la respuesta, pues, se la doy, obviamente, por escrito. Al igual que, como les dije al inicio, me pueden dejar sus peticiones o volver a dejármelas por si, pues, se me perdieron, se me perdió su petición o el video, tal vez, de su petición. Por favor, me lo vuelvan a dejar y, bueno, paciencia, también se lo pido. Y, pues, nada, se me cuidan muchísimo, obviamente. Comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania. Denle me gusta, suscríbanse al canal. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.